El grooming. Es cuando un adulto se hace pasar por quien no es para engañar a un menor de edad. Así de chungo, sí. Estas personas pueden pedirte fotos, vídeos o quedar contigo con intenciones sospechosas y nada buenas. Aunque creas conocer bien a esa persona, aunque sea cercana, ten mucho cuidado y no bajes la guardia. Al aceptar como contactos a personas desconocidas, corres el riesgo de que sea alguien que esté utilizando un perfil falso y que no tenga buenas intenciones. En cualquier caso, si alguien conocido o no te pide que le envíes fotos o vídeos de contenido sexual, desconfía y no envíes nada. Puede que después se utilice para hacerte chantaje. Coméntaselo a un adulto de confianza para que te ayude. Recuerda, internet es maravilloso, pero sé cauto y no te confíes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.